Estados Unidos incluyó nuevamente a Nicaragua en la lista de ciudadanos que pueden optar a más de 120.000 visas temporales agrícolas H-2A y no agrícolas H-2B repartidos entre 80 países. La convocatoria fue aperturada desde el 10 de noviembre y las visas a las que pueden optar son H-2A y H-2B. La visa H-2A y H-2B permite a los empleadores norteamericanos contratar a trabajadores que están en la lista de países aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional para ocupar empleos agrícolas y no agrícolas de manera temporal. El empleo debe ser de naturaleza temporal por un tiempo limitado, como una ocurrencia única estacional, necesidad de carga máxima o necesidad intermitente. Existe un límite numérico legal o tope sobre la cantidad de trabajadores extranjeros que pueden recibir una visa H-2B o recibir el estatus H-2B durante un año fiscal, expresa la comunicación oficial. Desde el 2010, los nicaragüenses pueden ser seleccionados para trabajar en Estados Unidos en sectores como la hotelería, turismo, construcción y la industria de servicios. Para obtener esta visa, primeramente la persona debe contar con el patrocinio de un negocio en Estados Unidos o bien puede hacer esta gestión a través de una agencia de empleo o reclutamiento de trabajadores extranjeros. El patrocinador debe llenar el formulario I-129, petición para trabajador no inmigrante. Una vez que esta fue aprobada, la persona debe solicitar la visa de trabajo en la Embajada de Estados Unidos. El formulario que debe llenar la persona trabajadora es el DS-160, pagar $190 y programar la cita para la entrevista. Algunas cosas que tomarán en cuenta las autoridades estadounidenses para aprobar las solicitudes son no tener una deportación, no haber estado en Estados Unidos de manera irregular, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.